Hey que tal y chicas como estan? Yo soy Bled y bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión demasiado me han estado preguntando por mis redes sociales diciendo Bled cuando va a estar llegando el doble diamante a la región de Latam por medio de Pagostor Pues bueno todo eso te lo voy a explicar también en este video juntamente con lo que vendría siendo las nuevas skins que van a estar llegando en las próximas ruletas mágicas La verdad es que están muy muy épicas Así que quiero ver todo en este momento de que no te apartes que dejes tu pulgarra y que me sigas suscríbete porque soy un montón así que siendo máximas Así que si nos promulgamos a ver lo que vendría siendo esta filtración que se acaba de liberar lo que vendría siendo la región de Brasil Y déjame decirte que la región de Brasil ya tiene dos meses que no ha salido esta recarga acumulada que vendría siendo la doble por medio de Pagostor Así que eso fue el indicio de que va a estar llegando también a nuestra región pero no en este mes sino el próximo por cuestiones de que va a estar llegando la colaboración con la AAA Así que recuerden que muchas veces en esos eventos como que Garena quiere sacar el mayor provecho y entonces no va a querer sacar el doble de diamantes para que puedas conseguir toda la colaboración Y también otro indicio es que podemos ver la skin evolutiva que esta va a estar llegando a mediados de lo que vendría siendo el mes de mayo En el final de la Free Fire World Series entonces puede que vaya a estar llegando a menos que nos sorprenda y llegue a finales de este mes Vamos a ver lo que vendría siendo la skin candidata para hacer la siguiente ruleta mágica y también diamante royal Lo cual tenemos esta skin femenina que la verdad está muy bonito la parte del gorrito la parte del sombrito está bastante bastante bien Me imagino que tal vez este sombrito puede que llegue a ser tendencia y muchas chicas que juegan Free Fire la van a estar usando bastante La parte esta del torso se mira bastante bastante bien Esta es candidata como les digo a que llegue a ruleta mágica pero también existe una grande posibilidad de que la contraparte que vendría siendo la skin masculina Que la verdad también está bastante decente Me gusta mucho como que la parte de atrás esa imagen como de oro y esa no está bastante bastante bien Entonces como les digo son candidatas ya que han estado saliendo en varias regiones por medio del evento de ruleta mágica Juntamente con alguna diamante royal y alguno que otro evento por lo cual ahorita se lo voy a enseñar más detalladamente Me gustaría calificar este skin ya que en lo personal si me agradó y está bastante chévere yo le voy a poner un 9 de 10 A continuación vamos a estar viendo lo que vendría siendo posibilidad de que alguna de estas dos vaya a ser la siguiente arma royal Aunque también quiero recalcar que en otras regiones han estado saliendo como premios secundarios de estas dos skins que acabamos de ver Pero en la región de Latam estaría muy pero que muy bien que sacaran la mag 7 en una arma royal que la verdad está bastante bastante bien Ya que va a tener muy buenos atributos que vendría siendo velocidad de recarga más daño que la gasta full está súper épica Como puedes apreciar aquí tendremos lo que vendría siendo la ruleta mágica Tenemos como premio principal la skin masculina juntamente como premio secundario la mag 7 Ahora estas dos que vamos a ver a continuación también son candidatas a ser ruleta mágica Lo cual puedes apreciar en el lado izquierdo que vendría siendo vamos a decirle así skin elemental fuego En el lado derecho tenemos la skin elemental agua lo cual está bastante decente Aunque también en lo personal como que ya es algo muy repetitivo no me llama mucho la atención Me gusta un poquito más la otra aunque claro casi todos son iguales También va a estar llegando lo que vendría siendo esta nueva skin de monster que tiene algo similar a lo que vendría siendo la skin elemental de fuego Está bastante facherito pero la que vamos a ver a continuación esta opared glue está re épico Déjame decirte que de todo el tiempo que he estado jugando Free Fire esta me ha llamado muchísimo la atención O sea que realmente me haya gustado y la forma en la que están llegando vendría siendo en este evento Vamos a decirlo así una diamante royal especial donde puedes ver que están por partes juntamente con otras skins Y como premios principales estarían llegando estas dos que la verdad están bastante bonita Fachera, facherita, facherón Me gustaría saber en los comentarios que te parece al respecto Cuál de las cuatro skins que acabamos de ver te gustaría que estuviera llegando oficialmente a la región de Latam Ya que son candidatas y recuerda que se van a estar dejando venir muchísimos eventos con muchos premios totalmente gratis Ya que se acerca la colaboración con la AAA y también lo que vendría siendo la final de la Free Fire Wars serie Que vendría siendo el mes de mayo, o sea ya falta muy poco Y todo eso lo vamos a ver detalladamente en un próximo video Sigue en mis redes sociales que se encuentran en la descripción Yo soy Bled y nos vemos dentro muy poco Me despido y chao